por lograr el título Guinness World Records para el baile de rueda de casino. Otro día más de emoción al recibir esta noticia oficial y que en nombre de nuestro presidente de la república, Nicolás Maduro, queremos transmitirle, así como desde el primer momento en el que ustedes nos han solicitado el apoyo, bueno, ahora las felicitaciones oficiales, una vez que ya se ha dado este récord, este tipo de actividades para ir al próximo récord como usted lo mencionaba, en este caso particular, que promueve la actividad física, que promueve la cultura, que promueve el turismo y que promueve todas las bondades de nuestro país que ha sido epicentro, sede.